Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a contaros una curiosidad aquí de las multiplicaciones egipcias, o al menos eso cuentan. Para multiplicar dos números, los egipcios utilizaban algo así como esta fórmula. Los que entendéis de matemáticas seguro que podéis desarrollarlas y obtener el resultado inicial. Pero ellos lo que tenían eran unas tablas, cuentan, donde aparecían los cuadrados. Es decir, el 1 al lado tenían 1 al cuadrado, que era 1. El 2 al lado tenían un 4, que era 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Y con estos, con los cuadrados, es como resolvían las multiplicaciones. Por ejemplo, si querían multiplicar 65 por 35, lo que hacían era lo siguiente. Sumaban los dos números, 65 más 35, lo dividían para 2 y hacían el cuadrado. Luego hacían lo mismo, pero con la resta. 65 menos 35 dividido para 2, todo ello al cuadrado. Y vamos a hacer la operación a ver lo que queda. He elegido unos números que dieran algo sencillito. Aquí 65 más 35 da 100, dividido para 2, 50. Luego tendré que hacer 50 al cuadrado. Ellos lo tenían en una tabla, esto. Y aquí 65 menos 35, que da 30, entre 2 es 15. 15 al cuadrado. Es aquí donde iban a sus tablillas y calculaban. 50 miraban y veían que era 2.500. Y también podían mirar el 15, que al cuadrado da 225. Si restáis esto, obtenemos 2.275. Y si los egipcios no nos han decepcionado, este será el resultado de nuestra multiplicación. Espero que os haya gustado. ¡Un saludo!